Bien, estamos de regreso, de veras, muchas gracias por permanecer en sintonía en Canal 7, el canal de las noticias. Qué bueno que se quedó porque va a hacer partícipe junto con nosotros de la entrevista que le vamos a realizar al alcalde electo, presidente municipal constitucional para el trienio 2012-2015 y como siempre me da mucho gusto recibir aquí en nuestros estudios. Mucho gusto, un placer. No, ya te agradezco muchísimo. Gracias, me da mucho gusto porque hay la oportunidad de platicar con nuestro teleauditorio y como queramos, decirle, platicarle, explicarle en detalle y con minuciosidad qué fue lo que hizo Ramón Guzmán ahora que estuvo ya en el Distrito Federal, aunque también y agarró corte parejo en Hermosillo. Fíjate que me fui exactamente el día lunes. Y como dice luego, con la espada desenvainada. Completamente, completamente, ansioso, ansioso. Llego a Hermosillo, tengo una reunión yo a la una, a las once de la mañana, con algunos miembros de mi partido y con algunos diputados locales de mi partido. Ya les había yo planteado la situación de que ojalá gestionaran, gestionaran, cuando menos ahora para empezar el 16 de septiembre, una lanita extra para que cuando menos haya recursos. Claro, hay una gran necesidad, el ayuntamiento no tiene recursos. Prácticamente, Charlie, te puedo decir que si no quebrado está a punto de detronar el ayuntamiento y Omapas también, como tú lo oís, como tú lo escuchas. Cuando pensábamos que Omapas como organismo descentralizado... Era la joya de la corona. Recuerda que lo dijo el propio gobernador cuando entregan al Estado. Las condiciones son difíciles, son difíciles, por eso yo me adelanté, hablé con mis diputados y afortunadamente me tenían la buena noticia ese mismo lunes, antes de que yo volara a la Ciudad de México, de que se había conseguido, a propósito de la aprobación del presupuesto de egresos, se había logrado finalmente que se autorizara en el presupuesto la cantidad de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Con esos ya, 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 puedo respirar un poquito. Como bien lo dijo, ¿no? Nada más que, por favor, yo le pido al Santísimo y le pido a mis queridos diputados, no los vayan a mandar antes del 16. No se vayan... No se vayan por ahí a extraviar, ¿no? Imagínate, después del gran esfuerzo de mis diputados, que se los agradezco mucho, ojalá que nos lleguen despuesito el 16, porque van a ser indispensables para iniciar la operabilidad del ayuntamiento a partir del 16 de septiembre. Y ahí me voy a México. Y allá hago una amplia gama. La primera puerta que toqué llegando a la Ciudad de México es con Ernesto Pato de Lucas. ¿Qué hubo, mi Pato? Le dije. Aquí estoy. No te la vas a acabar, mi Pato, conmigo. Y aquí para adelante. Y aquí para adelante. Y aquí estoy, le dije. Y él me provocó una gran apertura en lo personal. Ya ves que es una persona que está sumamente conectado con el Ejecutivo, ya prácticamente como Presidente de la República electo. Y en consecuencia me dio una gran oportunidad de apertura. Visitamos una serie de diputados, una serie de funcionarios o posibles funcionarios en el futuro del deporte. Y logramos dejar puertas abiertas para cualquier gestión. Y lograr de una u otra manera grandes beneficios para los grandes compromisos que tengo con los novalenses. En efecto, ya hice los contactos, ya abrí caminos para que a partir del 16 de septiembre logremos inicialmente bajar recursos con algunos proyectos que ya estamos adelantando. Fueron varias las entrevistas que realizó, que yo recuerdo antes de partir. Me había comentado que llevaba por ahí en cartelera algunas entrevistas. Absolutamente. Mira, vi, por ejemplo, quiero decirte que me encontré con el Bebo Rodríguez. ¿Te acuerdas? Carlos Rodríguez Freana. Así es. ¿Y sabes qué es el posible dirigente nacional? Hay otra persona ahí del deporte nacional. De la CONADE, ¿no? De la CONADE. Y eso fue maravilloso, imagínate. Estuve de acercamiento con él. Afortunadamente me entrevisté con él y con otra persona que también es posible. Inclusive tengo entendido que están ellos de acuerdo, que quien quede va a haber un apoyo mutuo. Daniel Aceves, ¿no? Daniel Aceves. Uno lo comentaba. Daniel Aceves, Daniel Aceves, tiene razón. Que son los dos que están... Los dos posibles. ...posibles para dirigir la Comisión Nacional del Deporte. Yo a los dos les hablé y les dije las grandes necesidades deportivas, tomaron nota, quedamos en que mandar a concretizar varios proyectos de infraestructura y del apoyo que requiere el deporte novalense. Lógicamente me acerqué, me encontré ahí con el diputado Antonio Estasearán, que es diputado para la próxima legislatura y que posiblemente esté... ...por el billete, estuve con algunos funcionarios, inclusive en materia de seguridad interna de los Estados Unidos, de la Embajada, allá en la Ciudad de México, en donde vimos algunos programas que ya están implementados y otros que podemos implementar en materia de seguridad mutua de las dos ciudades, en materia de migración, en materia aduanal. Están temas sumamente interesantes. Tuve acercamiento también y entrevistas con algunas compañías, Charles, algunas compañías que me presentaron proyectos increíbles para efecto de hacer una renovación o actualización del catástrofe municipal que tanto lo necesita. Y fíjate una cosa, allá en la Ciudad de México me entrevisté con el Procurador General de Justicia del Estado de Sonora. Órale, con Carlos Navarro subo y subo la oportunidad. Coincidimos en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de juntarnos y platicar cosas muy importantes en materia de seguridad que el gobierno del Estado va a apoyar a esta queridísima ciudad. Órale, qué bien. Yo me recuerdo de la plática que ahorita que me comentaba el licenciado acerca de con el licenciado Carlos González, que se lo presentó Ernesto de Lucas y que tiene una relación muy directa con Yanet Napolitano en materia de seguridad. Absolutamente. Y que aunque bien en todos sus aspectos no interviene directamente el municipio, pero que sin embargo es su cuajo, su responsabilidad y las gestiones ante instancias de esa naturaleza y sobre todo tener la llave de acceso directo a Estados Unidos a seguridad técnica. Importante, importante. Fíjate que me viene muy preocupado con un tema que él tocó, en donde los grandes grupos legumbreros que utilizan el corredor que viene a puntear aquí en Nogales para pasar la legumbre a Estados Unidos, me dio la noticia de que habría la posibilidad de que algunos grupos legumbreros se fueran ya por Durango y no por Nogales. Por el problema, sería la cabose, por el problema de las famosas revisiones, no solo las que hay en la carretera, sino inclusive la revisión que colinda aquí con los Estados Unidos. Pero así como me planteó el problema, avisoró situaciones posibles de resolver. Quedamos en volver a comunicarnos a ver si hacemos una reunión de legumbreros y agentes aduanales, etc., aquí en la ciudad de Nogales, Sonora, para ver cómo avisoramos y que no vaya a suceder eso que me estaba explicando, de que Nogales pierda una supremacía en materia de exportación, sobre todo relacionado con la legumbre. Bueno, pues son de los aspectos que fue a la capital del país, licenciado Ramón Guzmán Muñoz, como alcalde electo, vamos a ir al corte comercial, no le cambia, quédese con nosotros, regresamos con la entrevista, todavía hay temas interesantes que le queremos compartir de esta gira allá en el Distrito Federal.